Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Y hoy vamos a hablar del DLC que salió ayer para Xbox One, ayer martes, llamado Supremacy Y que incluye cuatro mapas nuevos, los vais a ver los cuatro en este gameplay Y también un nuevo mapa de zombies que lo visteis ayer en mi canal, si quisisteis y si no quisisteis es porque no quisisteis Y si queréis verlo pues vais y lo veis ahora Antes que nada pido perdón por dos cosas en este vídeo El primero es que el gameplay no es muy bueno, ¿en serio Rock? ¿Cómo puede ser? Bueno mira, no me salieron muy buenas partidas en las apenas dos horas que estuve jugando al mapa, lo siento Y después que seguramente el vídeo no está tan pulido o a lo mejor lo hubiera enfocado diferente si hubiera tenido más tiempo Me gusta ser abierto y honesto con vosotros, he tenido poco tiempo porque como sabéis, creo que sabéis ya, no sé, deberíais saberlo Estoy de viaje esta semana, entonces he tenido que preparar los vídeos un poco corriendo Ya sabéis que cuanto menos tiempo tienes, pues peor queda el vídeo Así que pido disculpas, espero que me excuséis y aún así valoréis o apreciéis o sirva de utilidad O tenga alguna utilidad lo que voy a enseñar y decir en este vídeo Lo que quiero es mostrar, como digo, los mapas El primero de ellos es Parliament, ahí lo estamos viendo Que está ubicado como en el Támesis, ¿no? Parece un puerto, un portaaviones en el Támesis No sales de este portaaviones, realmente si te caes al agua te mueres Pero está bastante guay, voy a decir que a nivel de jugabilidad Yo solo jugué a punto caliente y duelo por equipos o baja confirmada Son todos los modos a los que pude jugar Pero aún así creo que se combinan suficientemente como para que te hagas una idea de cómo es el mapa En este caso los mapas creados a propósito para este juego, como este por ejemplo Están bastante bien, son amplios, están bien equilibrados, bien compensados creo yo Y son bonitos, que me dirá Rock, es una tontería eso A mí me gusta que sean bonitos, no estoy hablando de gráficos Los gráficos de Call of Duty son los que son, ya lo sabemos y más para la One Pero son bonitos, son, no sé, me hace gracia que esté por ahí Pues eso, edificios de Londres, que haya agua Que en este no, pero los zombies se mueve un poquito el mapa Se mueve para los lados, se balancea porque estás en un barco Que haya florecitas, que haya color ¿Es una chorrada? Pues sí, pero me gusta Igual que los mapas de Battlefield, de la saga Battlefield Cuando hay cositas así como esto, mira, una tienda de souvenirs Una tienda de bebidas, un anuncio, las flores A mí eso me gusta, llamadme superficial, llamadme tonto Pero esas cosas me gustan Además el color es importante para ayudarte a diferenciar y a distinguir los enemigos Este mapa realmente me ha gustado, me ha parecido que está Bueno, es divertido de jugar, no te frustra, no Es eso de hostia, para ir por allá tengo que ir por aquí y no me deja Hay algunos sitios para campear, no sé si van a ver en el gameplay No sé si al final los he puesto Hay una especie de puente ahí a la derecha Luego voy, creo, os lo indicaré cuando llegue Para poder controlar, por ejemplo, con sniper Se puede jugar táctico Y cuando digo táctico, no, mira este Hablando de jugar táctico No me refiero a un eufemismo de camperos Sino me refiero a que realmente puedes controlar una zona del mapa Hay sitios para hacerlo Y está bastante bien Aquí el skylight, que no sé si es una baja nueva o no Pero tampoco sé lo que hace De repente sube, disparar cohetes No los disparé, dije ¿Dónde va el cohete? Y simplemente el cohete se va Y no, disparé Soy un poco así Pero bueno, oye, perdonadme Queredme, yo soy así En fin, ¿qué más? Voy a hablar también, mientras no salen los siguientes mapas De lo que me parece a mí La política de DLCs de Activision ¿Vale? Voy a decir algo que va a parecer polémico Pero esperad a que acabe Esta política de sacar un juego Que básicamente se basa en el online Básicamente se basa, ¿vale? Mira, aquí es el puente que os decía antes Desde el que se puede controlar un poquito Las dos zonas del mapa Es un sitio muy importante Pero en el que estás también bastante expuesto Por los dos lados Vale, entonces La forma de evolucionar un juego como Call of Duty Es decir, te ofrezco por 70 euros el juego Y después, cada mes o cada dos meses Te voy a sacar cuatro mapas nuevos Por cierto, aquí tenéis Skyrise Que es una reedición de Highrise El mapa mítico de Modern Warfare 2 El de los snipers El de los boosters Que podían subir por unas escaleras Y subirse arriba Bueno, pues es igual Y fijaros que aquí en el interior se parece bastante Ahora hablaré de eso Si tengo tiempo Lo que os iba diciendo Me parece que es un sistema perfecto Es decir, tú juegas online Y cada uno o dos meses Tienes un incentivo para volver a jugar Nuevas armas Nuevos mapas Mapas diferentes Mapas que a veces traen nuevas formas de jugar Los zombies Motivos para seguir jugando a los zombies Como forma de alargar un juego Me parece excelente Lo que no me parece mal Es que cueste tanto dinero Y que al final el juego Incluso comprándote el Season Pass El Season Pass Te acabe costando 110 euros Eso me parece Me parece que no está bien Y además en el caso concreto de Advanced Warfare Los zombies Solo son de pago Es decir, solo puedes acceder a los zombies Si te compras el DLC Y eso no me gusta Pero si fueran DLCs gratuitos Si fuera todo exactamente lo mismo Pero con un DLC gratuito Me parecería la forma perfecta De mantener un juego online vivo Durante el año de vida Que tienen normalmente los Call of Duty Hasta que sale el siguiente Fijaros que esto es idéntico al anterior Reditar mapas Hay mucha gente que dice ¡Qué vago! Reditan un mapa Yo creo que Primero está la cosa nostálgica De que los que hemos jugado Modern Warfare 2 Nos gusta tener Bueno, volver a tener un mapa Al que le teníamos mucho cariño Pero por otro lado Me parece que Bueno, no debe ser tan fácil O sea, la parte de diseño Ya la tienes hecha Pero hay que crear de nuevo el mapa Pero otra cosa que me parece fantástica Y que me corrija Quien sepa de diseño de niveles Y tal Es que el mismo mapa Que funcionaba Con un juego muy diferente Funciona con un juego En el que puedes saltar En el que puedes volar Funciona bastante bien Yo he echado dos partidas En Skyrise Y las dos han sido muy divertidas Así que No sé Me da la sensación De que es indicativo De que un mapa es bueno Es verdad que los mapas antiguos Se quedan un poco pequeñitos Es así Se quedan un poco pequeñitos Y cuando juegas Como que sobra gente ¿No? Como que matas demasiado ¿No? Pero bueno Este es el tercer mapa Que se llama Kremlin Aquí estoy jugando a punto caliente Otra vez me mola mucho La estética Soviética Rusa La nieve Al final es una tontería Porque cuando tú juegas No sé No te das cuenta de esas cosas ¿No? Pero me gusta Y siempre me ha gustado De los Call of Duty Y de la mayoría de Shureos Por ejemplo No me gusta tanto De Halo Que tiene como No sé Presta menos atención Atención a este tío Va de camuflaje Rosa Presta como menos atención A No sé Al entorno A que parezca real No sé No sé cómo expresarme Pero me han gustado Desde siempre El color Y la ubicación De los mapas Y el entorno De los mapas De Call of Duty Cosas que no tienen nada que ver Con la jugabilidad En este mapa de Kremlin Me gusta muchísimo Está este puente Que estáis viendo Y ahí hay un punto Este es el punto central Debe estar la bandera de B Imagino también En dominio En enlace Debe caer ahí el dron Y es realmente muy chulo Porque desde los dos lados Es simétrico Y en los dos lados Tienes Ojo va a venir alguien 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 Ahí está Hola cowboy Bueno pues en los dos lados Tienes dos ventanas Exactamente iguales Ahí las tendremos Arriba Una de ellas Tiene una ametralladora Ahí la tenemos Y Hola Y en el otro lado Igual Y eso me gusta Esa simetría Me parece que está bien Porque estás en igualdad De condiciones Sea cual sea el lado En el que estás del mapa Realmente Este también me ha gustado Como digo Tendría que jugar a enlace Tendría que jugar a dominio Para ver exactamente como es Pero creo que tiene un equilibrio Bastante bueno Entre sitios cerrados Sitios altos Sitios estrechos Sitios abiertos En general Me gustan Como digo No he jugado mucho 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 Pero me da la sensación De que De que son buenos mapas O de que a mi me gustan Y de que si desde luego Y desde luego Que si fueran gratuitos Estaría encantado Yo de hecho Solo los tengo El Season Pass Solo lo tengo Para Xbox One Y tengo que decir Ya lo sabéis Que siempre lo digo Que a mi me regalaron el juego Me regalaron el Season Pass Sin embargo No me lo dieron para Play 4 Y para Play 4 no lo compro Así que mucha gente me dice Rock Vale la pena comprar el Season Pass O vale la pena comprar Este DLC O el otro Pues no lo sé Depende de como valores Tú el dinero Ojo aquí Porque quedan 20 segundos Y ganamos de 15 Y que va a pasar Ya veréis lo que va a pasar Eh Ya veréis lo que va a pasar Entonces todo eso depende De como valores tu dinero Y tu tiempo A mi me parecen buenos mapas Me parece que vale la pena Si juegas mucho a juego Ojo porque perdimos De 3 en el último segundo Bueno pues muy bien Entonces es una Respuesta que solo podéis tener Vosotros ¿No? Quien decida si le compensa Pagar tanto O cuanto Por cada juego ¿No? Pero a mi me parecen Buenos mapas No me parece Un timo El timo Ojo aquí Ojo ¡Ah! No mierda He fallado la granada Yo creo que el timo Sería que costaran 50 euros Y es decir El precio es el que puede establecer Si vale la pena o no A mi me parece que son buenos mapas Yo hubiera estado un buen rato jugando No he jugado más Porque no he tenido tiempo Hubiera estado un buen rato jugando A estos mapas Porque me han divertido Y creo que esa debería ser la pregunta La respuesta que deberíamos tener en cuenta A esa pregunta Siempre y cuando el dinero Nos compense Y aquí vamos con el último Ya queda poquito Se llama Compound Este es el que me ha gustado menos Probablemente porque Por los colores Que son más neutros Es más complejo Está más pensado Para jugar a varios niveles Como muchos otros De Call of Duty Y Advanced Warfare No me sé los nombres Pero que no me gustan Justamente el que parece Como una favela Como un barrio No sé cómo se llama ese mapa Pues este me recuerda a ese Luego tiene otra cosa Que me molesta Que es que tiene Ahí ¿Cómo se llama? Maniquíes de estos Ahí lo tienes Maniquí de tiro Entonces eso despista Porque te parece Como son más oscuritos Te parece que son enemigos A mi eso no me gusta Jugar a eso No me gusta Que te despiste Yo creo que Que está bien Que los enemigos se vean Que se distingan Y que Bueno y ya está Y que todo el mundo Esté en igualdad de condiciones No realmente este No me ha gustado O por lo menos tengo la sensación De que Debería haber jugado mucho más A este solo he jugado una partida Porque no tengo más tiempo Debería haber jugado mucho más Para conocerlo mejor Pero Como digo La temática No me acaba de convencer Me parece que es confuso Demasiados niveles A mi me molestan Con lo cual Hacen los radares inútiles No sé Para mi estilo de juego Y mi gusto personal Es el que me ha gustado menos El de Compound Pero El del Kremlin Sobre todo También para la mini Sobre todo Kremlin Y el de Skyrise Me han gustado mucho Y el mapa de zombies También me pareció divertido Aunque como ya sabéis No llegué muy lejos Spoiler Bueno Así 20 minutos tenéis De gameplay En fin Espero que os haya servido de algo Como digo Disculpas por no ser Un vídeo con más valor añadido Con más humor Pero no he tenido tiempo De hacerlo mejor Lo siento Nos vemos pronto Seguid los vídeos del viaje Que estoy haciendo Porque creo que van a estar interesantes Y hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!